En el segundo, want you come, este chunga mundo, soy prisionero, este hall es que si me muero, es mi destino, vive muertos en el camino, soy asesino, mi primo es el materino despiadado, want you back porque soy mojado, violento, ya tu sabes donde me encuentro en el centro, atracando con mi matraca, long stop state, that's my motherfucking placa, you heard about low, ese vato si te mata, como el zapata, a mi gente le doy la plata, no mando a pata, los pinches haters no se escapan, Con el cheiro, letra flag y saco primero GANSTAR, DE WHERE I do my thing on the street, They where I flip but go to a tour GANSTAR, DE WHERE I live my life on the street, GANSTAR, GANSTAR, DE WHERE I do my thing on the street, GANSTAR, DE WHERE I flip but go to a tour GANSTAR, DE WHERE I leave my life on my hip, GANSTAR, GANSTAR ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!